hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les voy a abrir acá al nightfall batman figura de la gente de mafix y ustedes me tienen que dejar saber este es el azrael la versión nightfall batman no estoy muy seguro yo dejé pasar la versión de macfarlane toys era el gold label si no me equivoco lo vi en la tienda en walmart y no sé por qué no me convenció y bueno ahora quise tener uno porque todo el mundo estaba comprando ya después ya no lo puede conseguir estaba muy caro entonces vi este de mafix a buen precio y dije lo voy a comprar viene con capita de tela con bastantes accesorios y si se ve muy muy chévere este nightfall batman el de macfarlane le dicen el azrael pero bueno casa la figura el arte de la caja también se ve muy chévere y podemos apreciar a la gran figura y todos los accesorios que vienen cambios de cabeza cambios de mano ahí está dice batman y ahí está la gran figura yo sé que no es del mismo tamaño que las macfarlane pero igual se ve muy chévere vamos a sacar este figurón de la gente de mafix que si la gente de mafix hace buen trabajo con sus figuras y ahí está la figura viene con estas figuras de mafix vienen ahí con su parador ahí podemos apreciar su capa de telita cambios de mano bueno ahí también tiene sus ninjas stars bueno vamos a sacar ese tremendo figurón para que lo puedan apreciar y acá tenemos entonces al nightfall batman y se ve increíble ahí con su capita de tela que viene ahí con alambres para posarlo ahí bien bien chévere y está súper cool ahí ese tremendo esculpido gran pintura me encanta cómo brille ese azul con la luz ese color amarillo y también está bien detallada miren acá este detalle acá en el muslo en su utility belt acá su su six pack está bien bien chévere también por ejemplo el casco me encanta cómo brilla y con la luz me haga este detalle esto acá también me encanta desde que lo habita y me gustó mucho acá este esta parte de la armadura que va en el antebrazo wow está bien bien chévere y por supuesto acá su tremenda capa de tela con alambre ahí para posarlo bien bien chévere me encanta este detalle también acá la armadura las sombreras ahí con las púas está bien chévere esta figura sería increíble que fuera un poquito más grande por supuesto pero yo creo que estas de mafex todas son casi del mismo tamaño son un poco más chicas que las de macfarlane por supuesto son ahí más o menos van el mismo tamaño que las marvel legends igual si ahora vamos a ver qué tal se mueve esta figura si está de mafex sus articulaciones son muy buenas y no están tampoco sueltas no se mueve muy muy bien esta gran figura a ver esos pies la punta de los dedos wow 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 yo creo que acá el cinturón lo podemos sacar si es que queremos ahí podemos mover el pecho el torso la cintura también la cabeza para aquí para allá a ver esos brazos y la armadura no fastidia wow wow está súper cool este batman si vamos a medirlo ahí para estar seguro del tamaño debe ser sus seis pulgadas más o menos a ver si seis pulgadas y media mira no está tan tan chiquito seis pulgadas y media está bien el promedio de las macfarlane está en sus siete siete y media si no me equivoco igual si gran figura se mueve bien gran esculpido grandes proporciones también yo creo que una de las cosas que me fastidió de la versión de macfarlane creo que tenía las piernas muy delgaditas creo y este también obviamente las tiene delgadas pero creo que si todo el cuerpo es prácticamente delgado esta parte acá del pecho y la armadura hace que lo vea un poco más ancho más grueso pero no si tiene buenas proporciones entonces déjenme mostrarle lo que viene con este figurón tenemos acá tres pares de manos extras vamos a mostrarle una por una esta mano está ahí como con las manos abiertas como haciendo garra súper chévere está acá me gustan mucho tenemos acá un par de manos para poner accesorios para agarrar cosas me encanta que vienen con este con esta cosita acá para sostenerla muy muy chévere la figura ya viene con manos ahí haciendo puños y por último tenemos acá otra mano ahí con las garras también como para agarrar algún accesorio o para una pose ahí bien chévere gran detalle tenemos acá su grapple hook y este de acá también es como un alambre y lo podemos posar ahí de varias maneras muy chévere esto sí está bien bien cool gran detalle no lo quiero más lograr acá estos ninja stars es como un efecto que imagino que esto va pegado alguna de las manos ya vamos a ver bien cómo lo ponemos pero es como si estuviera tirando las tres al mismo tiempo sí gran detalle muy chévere y por último tenemos acá al nightfall batman que ustedes me van a tener que dejar saber quién exactamente es este personaje porque obviamente no es bruce wayne es un villano es azrael sí o no muy chévere muy chévere entonces ahora vamos a vamos a cambiarle de manos vamos a cambiarle de cabeza a ver qué tal se ve con la otra cabeza hagamos eso y acá tenemos al nightfall batman hemos cambiado de cabeza de manos y wow en verdad ese esculpido de rostro en verdad está súper súper chévere está bien bien detallado miren ahí ese rostro miren el detalle de la cabellera que gran trabajo ha hecho la gente de mafix de verdad se ve súper cool y lo tenemos ahí sosteniendo su casco es una pose que viene ahí en la caja que me ha gustado mucho ahí está sosteniendo el casco ahí con las manos extendidas ahí haciendo garras wow se ve súper cool así esta gran figura ahora vamos a ver una pose ahí con las garras y miren esas garras wow se ve increíble así sí qué belleza de figura me ha gustado mucho lo podemos apreciar ahí de una otra pose ahí bien chévere sí me ha encantado esta figura ahora vamos a ponerle otro de sus accesorios a ver hagamos eso y ahí lo tenemos al gran batman nightfall batman le hemos puesto ahí su grapple hook entonces se pierde ahí en el background y hay un huequito acá en esta parte de la armadura donde entra ahí el alambre y wow se ve súper cool ahí para posarlo saltando sí es una belleza de figura otro detalle que me olvidé de mostrar fue acá cuando está haciendo puño podemos ver acá ese detalle de esa arma acá en los nudillos o así se llama creo nudillos de bronce ahí en los knuckles muy muy chévere gran gran detalle ahí se le agradece a la gente de mafix si no sé si pueden apreciarlo bien igual no si es una gran figura sí yo creo que es una gran pose ahí con la capa hay que ayuda bastante en varias poses que lo podemos poner entonces vamos a ponerlo en una pose más ahí a ver qué tal y entonces acá tenemos al batman nightfall batman tirando sus ninja stars sus batarans y también entra acá bien chévere en esta parte de la armadura del antebrazo ahí entra bien bien y ha quedado muy muy bacán ahí lo podemos poner en las dos manos también si queremos pero yo creo que este batman lo haría así tirando una y wow qué gran efecto es este del bataran o de los ninja stars como lo queramos llamar sí es una gran figura este nightfall batman Azrael también cómo se le llama a ustedes déjenme saber porque no estoy seguro yo creo que si encuentro a buen precio la versión del McFarlane yo creo que también la compraría como ustedes saben yo tengo muchas figuras de McFarlane Toys pero por ahora estoy súper súper contento con este Azrael porque está bien bien chévere bien detallado buenas proporciones gran pintura me encanta cómo brilla ese color azul con la luz y todos sus accesorios también pero sobre todo esa tremenda capita de tela y entonces acá tenemos al nightfall batman figura de la gente de mafix lo tenemos al lado de otras figuras de otras marcas una de ellas es de otra franquicia otro universo y la otra es de su mismo universo a la mano derecha lo tenemos al lado del batman spinning bullets figura de McFarlane Toys y a la mano izquierda lo tenemos al lado de capitán américa la versión clásica figura de marvel legends y esta figura de capitán américa está del mismo tamaño que el nightfall batman los dos están en sus 6 pulgadas y media y este batman speeding bullets está en sus casi casi 7 pulgadas y media y ahora lo tenemos al lado de otras figuras que también son de la marca mafix a la mano derecha lo tenemos al lado del capitán américa y a la mano izquierda lo tenemos al lado de thor y estas figuras bueno el thor es de la versión de infinity war y el capitán américa es de la versión de endgame y estas figuras también son increíbles vienen con bastantes accesorios los tres son del mismo tamaño grandes proporciones también grandes esculpidos esta marca en verdad hace buen buen trabajo con estas figuras yo creo que hasta un poquito mejor que shfewars aunque yo tengo varias de shfewars yo creo que las de mafix le ganan ahí por unos cuantos puntitos y ahora por último lo hemos puesto al lado del tremendo batman esta es la versión de la serie animada esta es de la marca DC direct con McFarlane Toys y este batman está un poquito más bajito debe estar ahí más o menos en sus 6 pulgadas y un poquito más casi 6 pulgadas y media se ven chéveres juntos yo creo que los voy a posar juntos porque están ahí casi del mismo tamaño y como les dije esta figura me ha gustado mucho tiene unos grandes accesorios buenas proporciones gran esculpido gran pintura y esa tremenda capa de telita para posarlo como queramos en verdad está muy chévere la gente de mafix hace buen trabajo totalmente recomiendo esta figura yo creo que aún pienso comprarla de McFarlane Toys si es que la encuentro a buen precio porque como saben la mayoría de mis figuras de DC son de McFarlane Toys entonces creo que de repente lo necesito pero entonces sí esta figura está increíble la recomiendo mucho sobre todo por esa tremenda capa de tela y todos esos accesorios entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marti yo soy Diego no soy Marti hasta la próxima maa